ah qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes filtran imágenes de álex el león paredes en las últimas pidiendo ayuda horas antes de partir amigo noticias tenemos más información sobre este lamentable hecho de álex paredes entrenador un joven que no se metía con nadie no estaba metido en corrupción no hablaba de política no estaba metido en nada que tiene que ver con el narco o las drogas o algo en común amigos estamos hablando que ya hay imágenes en el gimnasio que están circulando por las redes sociales de los misma gente que estaba haciendo ejercicio tomaron imágenes amigo noticias donde él fueron sus últimos minutos pidiendo ayuda vamos a hablar también de las horas antes de partir se sabe que él él se encontraba amigos de noticias dando entrenando a unas jóvenes chicos como él lo hacía siempre se sabe que unas horas antes de partir estuvo chat con un amigo tranquilamente en los que nos informan pero él nunca se imaginó que algo así iba a suceder se sabe amigo noticias que paredes si una vez tuvo un atentado en el que sabemos que salió bien ileso la familia lo vi le había dicho que mejor se fuera a otro país que se mudara a otro país o si no le iba a pasar lo mismo que le pasó a efraín roales a las paredes fue apodado como el león tras su paso por el reality calle 7 en el que se proclamó campeón en varias temporadas luego de esto se alejó de la televisión por problemas personales antes había intentado una carrera futbolística en la división de menores de barcelona en el de fin de manta con el que debutó profesionalmente en noviembre 2022 el deportista sufrió primer atentado en el cantón durán esquivó cerca de seis disparos en un presunto intento de robo a su auto bueno amigos de noticias dejen sus comentarios que por ahí lo están leyendo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo